Cuando despertamos a un día nuevo y cuando vamos a un lugar diferente, todo se ve como más iluminado, más positivo siempre y cuando yo tenga la actitud correcta. Cuando me encuentro en un lecho de enfermedad, mis días se vuelven como iguales, como planos, mientras que si yo tengo sanidad y me levanto con la energía que debería tener, pues el día se muestra diferente. Influye mucho el estado en que me encuentro, influye mucho la actitud que tomo frente a y cuando yo voy a un viaje, si es un viaje de negocio, si no me gusta y es aburrido y voy ya condicionado o condicionada, a eso pues el día se vuelve igual, rutinario. Mientras que si es un día de viaje, de aventura, de expectativa, también mi cuerpo responde a eso. Qué importante tener estados de ánimo correctos. No estoy diciendo que no pasemos esos momentos no tan fáciles, pero a pesar de esos momentos difíciles, tenemos que aprender a condicionarnos en la actitud del Hijo de Dios. Saber que Dios desea el bien para nuestras vidas, que si me encuentro en esta condición, puedo solucionarla a través de la presencia de Dios. Qué importante que yo no descuide mi relación con Dios, qué importante que yo anhele la comunión con el Espíritu Santo. Y dije anhele porque sí tenemos esa comunión, pero muchas veces lo hacemos rutinario como cuando daba el ejemplo de un viaje de negocios o de empresa y se vuelve rutinario porque tengo una actitud igual. Cuando yo vengo a la presencia de Dios, yo tengo que tener la expectativa, el anhelo, el vivir la aventura de esa presencia maravillosa. Tengo que anhelar ese encuentro con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Saber que es un encuentro maravillosamente maravilloso y lo hago intencional porque es que Dios es el Dios que nos eleva, el Dios que nos da fuerza, vitalidad, gozo. Y somos espíritu, somos alma y somos cuerpo y necesitamos enfocar también eso, todas esas áreas en la vitalidad a pesar de que no la tenga, a pesar de que por un momento esté quebrada. Pero si yo entro con esa actitud, con el deseo, con el anhelo, créeme que todo se va a sintonizar. Todo va a estar en ese anhelo, en ese deseo, en esas ganas. Brotan desde mi adentro porque cuando un enfermo no tiene ganas de alentarse, pues va a seguir enfermo. Los médicos aconsejan a los familiares, entren y denle ánimo y háblenle bonito y díganle cosas que lo entusiasmen. Porque tal vez en su interior el dolor y las circunstancias de sus órganos débiles no le permiten vivir ese gozo. Pero si encuentran una receptividad en otra persona, el mismo médico, en la misma persona que lo está asistiendo o en su familiar, como que se logra ese avance de poder sintonizarse en lo bueno, en el anhelo, en el deseo de tener salud. Y siempre coloco la salud porque es una parte bien especial en nuestra vida. Entonces debemos tener la actitud correcta. Tengamos la actitud correcta frente a esas circunstancias. Entonces recordar que Dios está siempre a nuestro lado. Y a mí me mueve mucho eso y le agradezco a mi Padre Dios porque siempre está a mi lado, porque siempre me ayuda. He visto su poder, he visto su mano poderosa cubriéndome, guardándome, librándome del mal. Lo he sentido, lo he experimentado, lo he vivido de primera mano. Cuando hay esa relación, entender que está cerca en medio de nosotros, que nunca nos falla, que su presencia es el cuidado más especial. Porque Él viene, porque nos acompaña, porque nos limpia también cuando de pronto estamos en mala actitud o en pecado y volvemos en ese anhelo, en ese deseo de restaurar la relación. Él nos limpia, nos purifica, todo el tiempo está dispuesto a hacerlo. Y es como ese aceite que se derrama, que nos unge, como esa fuente de vida. Él es nuestra fuente de vida. Él es la esencia vital de cada uno de nosotros. Él vive en nosotros. Él sacia nuestra vida, sacia nuestra sed, sacia esa llama, ese fuego. Y qué bueno que le permitamos al Espíritu de Dios que nos purifique. Es un momento especial. Siéntete purificado, siéntete purificada del poder, de la gracia, de la presencia, del fuego del Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. Comencemos el día con el anhelo, con el gusto, con las ganas de disfrutar un día maravillosamente en la presencia de Dios. Tal vez no esté todo acondicionado. Tal vez no esté el ciento por ciento. Bueno, no importa. Así sea el cinco, el tres, el dos por ciento. Pero tengamos la actitud correcta porque eso nos eleva a poder experimentar y a salirnos de la preocupación, del momento difícil y enfocarnos en lo celestial, en lo sobrenatural y en lo poderoso. Como lo decíamos en devocionales anteriores. Qué importante sintonizarnos con eso. En el libro de Juan, en el capítulo cinco, versículo treinta y nueve, la palabra nos dice escudriñar las escrituras. A mí me resuena mucho esa palabra escudriñar, ni siquiera es buscar. Cuando uno escudriña es que va más allá, o sea, le mete hasta el detalle más pequeño, o sea, quiero meterme. Que no se me pase desapercibido nada. Entonces, escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, la Biblia, el libro perfecto, el manual de vida. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son, qué importante, ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Jesús. Escudriña, métete en lo más profundo de la palabra, de lo que está escrito ahí. Porque ahí alcanzamos esa vida eterna. Porque ellas son las que están dando el testimonio de lo que Jesús ha venido haciendo en hombres y mujeres, en la humanidad. Y que nos alcanza hasta el día de hoy, que alcanza hasta la eternidad. Qué lindo, qué propósito más precioso. Qué propósito más maravilloso. Escudriñemos. Lave esta palabra. Con profundidad. Con interés. Con concentración. Con observación de detalle. Con el significado perfecto. Y para complementarla, en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, dice, Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseña todas las cosas. Y os recuerda todo lo que yo os he dicho. Qué confianza. Aquí les dejo mi asistente, mi propio ser, mi propio espíritu. El Consolador. El que les enseña, el que nos enseña, el que nos capacita, el que nos recuerda todas las cosas. Todo lo que Jesús ya hizo y todo lo que Jesús ha dicho y todo lo que el Padre viene mostrándonos. Qué importante. Esto es una fusión perfecta. La Trinidad maravillosa y perfecta para entender, para conocer, para caminar, para vivir esta vida de la mejor manera. Jesús aquí está diciendo que en la Biblia, en las Escrituras, lo conocemos a Él. Está diciendo que la esencia de Jesús está ahí. Y que cuando yo la leo puedo entender lo que Él piensa, lo que Él habla, lo que Él nos enseña. Y que para entenderlo mejor, nos ha dejado ese Consolador, ese Ayudador, que es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo. Y que a través de eso tendremos vida eterna. Tendremos la vida. Mientras pasemos en este tiempo, tendremos la vida. Vamos a darle vida a nuestras intenciones. Vamos a darle vida al estudio de la Palabra. Vamos a darle vida a buscar en lo profundo, a escudriñar. Esa Palabra que me da vida. Esa Palabra que me levanta de la condición de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de escasez, etc. Es la Palabra que me da vida y le da vida a esos propósitos en mi vida. Porque ahí hay testimonios de gente que experimentó, que vivió todo lo que estamos pasando. Y cómo pudo salir. Y cómo Dios le ayudó. Y cómo la Palabra les fortalecía. Por eso está ahí. Y es una Palabra que permanece. Y no consiste solamente en aprender esas escrituras de memoria, que es bueno. No estoy diciendo que no. Genial que nos aprendamos la Palabra. Pero debe haber, a través de ese aprendizaje, un cambio. Desde adentro, un cambio en nuestro corazón. Un cambio de vida. Porque la Palabra me confronta. Porque la Palabra me enseña y me capacita y me dice, eso no está bien. Y yo soy consciente. Y entonces ya el Espíritu me está mostrando qué cosas tengo que cambiar. Y yo tengo que ser, accionarme. Ser activo para hacer esos cambios. Para que Jesús more en mi vida. En tu vida. En la vida de todo creyente. Yo debo permitir. Así como entra uno al colegio, a la escuela, a la universidad. Y a uno se le van refrescando ciertos conceptos. Y dice, verdad. Y ya en la medida que avanzamos, se nos hace más fácil ver conceptos de antes. Y decía, antes no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo. Y lo aplico en mi vida. Y he tenido éxito. Los grandes profesionales. Líderes. En la Palabra encontramos todo ese acondicionamiento especial para llegar al conocimiento, al cambio, a establecer mi vida en un propósito de bien. Porque Papá Dios quiere el bien para cada uno de sus hijos. Cada vez que miramos a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, Él viene a nosotros. Y nos da un corazón humilde, un corazón, dice la palabra, un corazón contrito, un corazón humillado. Porque Dios desea el bien, repito, para nuestras vidas. Una santificación, un cambio de lo mejor a lo excelente, de lo bueno. Alejados de esclavizarnos o enseñorearnos del pecado, de lo que reina en este mundo. Alejados de todo eso. Aprendiendo, simplemente degustando la palabra. Y empoderándonos y colocándonos en los lugares de bendición. De adquirir todo, la sanidad, la prosperidad, la llenura espiritual. Su Santo Espíritu nos ayuda para que podamos entender las palabras que dijo Jesús. Para hacernos esos hijos competentes de un nuevo pacto, de una nueva manera de vivir. Y no de la letra en sí, sino del Espíritu que mora en mí. Del Espíritu que me ayuda, que me aclara, que me muestra un sendero. Porque el Espíritu nos vivifica. ¿Y qué significa? Nos da vida. Nos dan ganas, nos da el anhelo, nos da el deseo de continuar y de disfrutar las cosas maravillosas que Dios pone a nuestro alrededor. Con amigos, con situaciones, con emprendimientos, etc. Generalmente, cuando vienen esos momentos de dificultad, esos momentos no tan fáciles de incertidumbre o tal vez enfermedad, deseamos ese encuentro con el Señor Jesucristo. Pues nos gusta en esos momentos justamente encontrar esa palabra de esperanza, de tranquilidad. Pero generalmente olvidamos o confundimos esa manera correcta de escuchar la voz de Dios. Muchas veces pretendemos encontrar una respuesta de Dios en las circunstancias, en el pensamiento de otras personas o en nuestro propio razonamiento. Cuando realmente la manera más directa y eficiente es tener un encuentro con Cristo. Es vivir esa experiencia maravillosa como la vivieron sus discípulos y la gente de ese momento. Lo veían a Él y encontraban en Él algo especial. Encontraban solución, encontraban vida, encontraban deseo, alegría. Y por eso lo seguían. Y es a través de la revelación que nos da el Espíritu Santo de esa palabra de Dios que encontramos todo esto. Cada vez que vayamos a leer la Biblia, pidamos la asistencia del sabio por naturaleza. ¿Y por qué la palabra de Dios? En Juan capítulo 5, versículo 39 dice Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas haya la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mi favor. Justamente, ahí estamos viendo el poder, el derroche, lo sobrenatural, lo maravilloso de Dios, de Jesucristo. Vemos como la instrucción del Señor Jesús es que estudiemos, que estudiemos, que estudiemos, que profundicemos las Escrituras. Porque esa palabra habla de Él. Y por lo mismo, pues nos vamos a encontrar con Él. ¿Cómo actuaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo guardaba silencio? Nosotros dependemos de la revelación que nos da el Espíritu Santo. Muchas veces intentamos hacerlo de nuestras fuerzas, pero el Dios de poder, el Dios de gracia, a través de su Espíritu nos explica las palabras. Nos explica ese momento, nos acompaña, nos rodea, nos ayuda, nos guía, nos consuela, nos abraza. El Espíritu Santo sabe qué es lo que tiene que darnos en el momento. Es más, la palabra también dice que Él colocará palabras en nuestra boca. Entonces, es aprender a depender, a tener esa unidad, esa experiencia maravillosa del encuentro con Jesús a través de la Biblia. La Biblia nos enseña a orar, nos enseña a esperar, nos enseña, nos capacita en el conocimiento de la vida de Jesús, de la vida de seguidores de Jesús, de la vida de líderes que pudieron encontrar un norte en su vida, que alcanzaron sus metas. También conocemos de personajes que no resistieron, que no alcanzaron, que no cumplieron y que por ende fracasaron. Y todo está escrito ahí para capacitarnos, para enseñarnos, para mostrarnos un modelo de vida. Como advertencia, como advertencia, como conquista, como victoria, en cada uno de nuestros días. Debemos hacer de esta disciplina nuestra vida completa. Buscar momentos para tener esos encuentros con Dios, con su palabra, con la experiencia de vida. Busquémosla todos los días. Así como nos nutrimos con el alimento físico, así como nos saciamos nuestro cuerpo por salud, así como cambiamos de vestido cada día. Dios nos ha dado esa provisión y démosle gracias a Dios por eso. Pero así mismo tenemos que cambiar las vestiduras espirituales, que nos veamos frescos cada día, nutridos cada día, alimentados con nuevas experiencias. Eso es tan importante porque nos hemos enfocado o el mundo nos muestra que nos debemos enfocar en la parte física. Pero somos espíritus, somos alma y somos cuerpo. Este cuerpecito está hermoso, un hermoso diseño nos lo ha dado Dios. Pero también se acondiciona y se hermosea en la medida en que el espíritu y el alma también están unidos a un propósito de bien, de cuidado, de alimento completo. Dios hermosea la palabra. Dios hermosea, nos da deseos de vida, nos inyecta vida, nos proporciona bienestar, confianza, esperanza, justicia. Pero especialmente amor. Cuando yo la leo me siento acompañada, me siento amada, me siento guardada, me siento súper protegida por el poder y la gracia de un Dios que nunca me ha abandonado. Porque le dedico el tiempo, porque busco el tiempo. Busquemos, eso es como lo especial de esta palabra, busquemos el tiempo. Sabemos que estos días corren, que vamos de afán, que nos ocupamos de muchas cosas. Es verdad. Preocupémonos en lo esencial, démosle un espacio también dentro de esas rutinas a lo esencial, a lo que me da vida, a lo que me fortalece, a lo que me empodera para poder cumplir el resto de los afanes. Busca ese tiempo, no importa si es en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, busquemos un tiempo para leer las escrituras, la palabra de vida. Para tener ese contacto, esa comunidad, esa unidad, ese conocimiento, esa experiencia, ese empoderamiento, ese avanzar, ese crecer. Si le dedicamos tiempo al estudio, para ser profesionales y nos ha tocado trasnochar y a veces ni dormir días por cumplir una meta porque no la exigen, porque si quiero ser ese gran profesional, tener ese título, pues tengo que tener esfuerzo, el mismo esfuerzo, con la misma dedicación. Saquemos el galardón espiritual, busquemos ese triunfo, esa victoria porque esa es la que llena, es la que purifica, es la que perfecciona y nos hace crecer y nos llena de todo su poder y gracia. Linda palabra, ¿verdad? Esto es un tiempo que de verdad a mí me contagia. Yo soy, como siempre lo digo, la primera capacitada, enseñada y experimento esa presencia y esa vida y ese poder y esa gracia. Y tengo mucho que aprender, tenemos tanto en la medida que nos metemos, en la medida que escudriñamos las escrituras, en la medida que pedimos la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Vemos cuánto nos falta por aprender. Ahí sí se hace efectiva la palabra del filósofo. Solo sé que nada sé. Entre más conozco, más me doy cuenta que me falta tanto por conocer, que hay mucho más que avanzar, que hay muchas más experiencias maravillosas en la unidad perfecta con Dios. Y cuando escudriño y cuando profundizo y cuando me meto, pues crece el anhelo, el deseo de seguir en esos propósitos, de seguir avanzando, de llenarme, de tener ese encuentro con el Señor. De ser diligentes, de tener esa experiencia, de buscar su gran poder y su gran gracia. Linda palabra, ¿verdad? Vamos a pedir justamente al Espíritu Santo de Dios en este momento que nos está ayudando a degustar esta palabra que la ha puesto en mí y que me ha usado a mí para enviarla, para que todos los que estamos aquí reunidos escuchándola podamos ponerla en obra. Ahora, entremos en esa coinonía, que es importante poder buscar ese espacio a solas con Jesús. Y si en este momento no puedes, después, más adelante, búscate ese espacio y si quieres vuelve a escuchar este mensaje que es para ti. Y vamos a entrar en esa coinonía, vamos a experimentar, vamos a vivir su presencia, su poder, su gracia, su amor, su justicia. Ser receptores de su gracia, ser receptores de su provisión, como quiera que la llames. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres experimentar? ¿Salud? ¿Prosperidad en tu vida financiera? Alcanzar tu meta espiritual, llenarte de este poder y de esta gracia, es el momento. Entremos en ese tiempo, en ese espacio, con toda redención del Espíritu Santo de Dios. Entremos con toda la gracia, con todo el respeto, entremos con un corazón humilde al altar de la gracia y dígamosle, Señor Jesucristo, gracias. ¡Qué momento tan solemne, tan sublime, tan especial, Señor! Gracias por esta palabra, quiero ponerla en obra, quiero ponerla en práctica. Gracias porque me ha llegado en un momento en que me hace mella, en que de verdad me hace clic en mi corazón, en mi espíritu. Quiero establecer, Padre, a través de tu Santo Espíritu, de conocer las Escrituras, de escudriñar, de aplicar esas palabras en mi vida, de ir creciendo en el conocimiento de una presencia viva que me acompaña todo el tiempo. Gracias, Señor, porque me sintonizo con la unidad preciosa del Espíritu Santo de Dios, para entender y conocer y experimentar esta palabra y ponerla por obra. Que mis días empiecen a florecer, que mis días comiencen a anhelar el bien, a experimentar el amor, experimentarte a ti, a sentirme guardado, guardada, protegido, protegida, llena de tu presencia en los lugares donde tenga que transitar. Que sea obediente a esa palabra, que yo la pueda entender, la pueda masticar, la pueda aplicar en mi vida, en mis rutinas, en mis cosas. Primero, para agradarte, Padre. Y segundo, porque es mi crecimiento. Y la experiencia más maravillosa es saber que en este camino, en este viaje de la vida, no voy solo, no voy sola, voy contigo. Voy con el guardador, con el consolador, con el que me explica de una manera maravillosa las Escrituras y que las puedo entender y que me capacita para poder escudriñar y acertar en esa palabra que está escrita para mi renovación, para mi crecimiento espiritual, para el cambio de vida que tanto anhelo, para vivir los procesos espirituales en los cuales me has invitado y que quiero experimentar día a día. Y que se note la gracia, que se note el favor tuyo, que se note tu presencia en mi vida, que huela al perfume de Cristo, a la sabiduría del Espíritu de Dios, que tenga palabras acertadas, que tenga pensamientos coordinados con el reino, que tenga una vida de plenitud, un testimonio de lo que tú vienes haciendo porque yo encuentro en esta relación una unidad preciosa, una unidad contagiante para otros. Gracias, Señor, por el crecimiento que me vas dando poco a poco, día a día. Me comprometo a entrar todos los días, a buscarte, a conocerte más a través de las Escrituras. Y se podrá ver el resultado de tu obra en mí. Y voy a anhelar cada día, y voy a disfrutar cada momento porque son los días que tú has hecho para mí y nos alegramos en estos días. Gracias por esta palabra preciosa. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te pedimos la asistencia continua, total. Y nos rendimos a esa palabra, la palabra viva, eficaz. Que penetrante en mi corazón y en mi espíritu, en mi vida y en mis actos. Y que trascienda hasta mis generaciones. En el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Desafío Medios, hemos preparado un tiempo devocional, a solas con Jesús, de lunes a jueves, después de las 7 y 30 de la mañana, y los viernes, nuestra transmisión en vivo, a las 7 y 30 de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.